¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Es porque muy, 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 muy bien y como pueden ver hoy es un video muy especial porque no estoy sola, estoy con este guapísimo hombre, su nombre es Fernando Consagra y hoy les vamos a platicar pues de muchas cosas interesantes, de cómo vernos más jóvenes y bellos, ¿verdad? Cómo quitarnos las ojeras, las líneas de expresión, las manchas a la piel, por el acné, por el sol, por lo que fueran. Vamos a mejorarnos hoy. Exactamente. Y lo mejor de todo mis amores es, ya en un momento les voy a decir de qué marca vamos a hablar, pero lo mejor de todo es que por fin les voy a presentar una marca que ustedes me han pedido mucho, que pueden conseguir en otros países de Latinoamérica, que otras máquinas y otros aparatos no son fáciles de conseguir o simplemente no se puede y yo esta la veo más prometedora, la verdad. Y bueno, ya no los hago esperar más, les vamos a hablar de Nuskin. A ver Fernando, cuéntanos por favor las maravillas de esta cosa. Bueno, les voy a contar, esta es la maravillosa galvánica facial, lo que va a hacer este cabezal es rejuvenecernos. Van a tener dos pasos, primero es con un gel negativo que va a hacer que todas nuestras impurezas de la piel eliminarlas, sacarlas. Y luego vamos al siguiente paso que va a ser el rejuvenecimiento que es con un gel positivo, así que vamos a empezar a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Lo que va a hacer la máquina es que el producto llegue mejor a ciertas capas de la piel que el producto pasándolo normal no llega. Entonces, fíjense bien, él lo usa como pueden ver en su cara, ¿verdad? Miren mis amores, esto es una máquina galvánica, esto no es, pues me decías que ni microcorriente ni nanocorriente, es galvánico. Entonces, al ser negativo nada más, como nos dice Fer, el primer serum que te pones, que son como aceititos. Son geles. Son geles, geles. El primer gel, negativo. Y ese ayuda a que te limpie todo, a que te saque toda la impureza. Si tienen acné, sí o no, esto es una chulada. Es una chulada porque si tienes manchas o lo que fuera, te lo voy a ir sacando con los tratamientos. Manchas también, mis amores. Entonces, esta es una máquina también muy completa, que no nada más es para cuestiones de arrugas. ¿Te reafirma la piel? ¿Te la levanta? Te levanta y a la primera sesión, este es un tratamiento que se hace tres veces por semana, pero a la primera ya vas a ver un gran resultado. Vas a ver que tu piel está hidratada, vas a sentir que está muchísimo más levantada. Imagínate eso en un tratamiento. Seguramente les estoy pasando en este momento, mis amores, algún par de imágenes del antes y el después. Y por supuesto, si ustedes quieren más adelante, por ejemplo, ver el resultado en mi mamá con todo gusto, porque obviamente yo quiero que vean en vivo cómo funciona esto, pero esto no es lo mejor. Esta chulada viene con cuatro cabezales. Por favor, Fernando, platícales, platícales de este que ningún otro aparato lo trae, por favor. Este, que este es una maravilla, que este es el que yo uso también, que es para el crecimiento del cabello. A los hombres nos pasa que llega a cierta edad y el pelo deja tener fuerza, igual que en algunas mujeres también. Sí, cómo no. Entonces esto, la verdad, que hace que el cuero empiece a tener fuerza, el folículo empiece a tener fuerza y que ese pelo pueda empezar a crecer. Y vas a ver un resultado increíble. Yo hace un mes que lo estoy usando, ya estoy teniendo muchísimos crecimientos. Es un pelazo. No sé si pueden llegar. El volumen que estoy teniendo también. Es mucho. Y hace un mes que lo estoy usando, así que estoy muy contento y lo recomiendo muchísimo esto si tienes problemas de caída de cabello. O si tienes como esos que se dicen bald spots. Exactamente. Que te lo pasas por ahí. A las mujeres luego también nos suele pasar que tenemos como ciertas partes donde se nos empieza a ver como más ralito el cabello. Este se usa solo, o sea, a ver, la cabeza se cambia. Se cambia. ¿Verdad? Y se usa solo, no necesitas ningún tipo de... Sí, viene un líquido que se compra, que viene una válvula, se mezcla, cambia de color al líquido. Y eso es lo que vamos a pasar con el cabello húmedo, lo vamos a pasar por todo nuestro cuerpo. ¿Cómo te lo pasas tú? A ver, enséñanos, en ese pelazo que se te ve. Vamos a poner la opción número 5. Ah, ok. Y ahí te dice también el tiempo que se usa. Entonces, te lo pones en la cabeza y lo vamos a empezar como si estuvieras peinándolo sin levantarlo. Ok. Y va a estar enviando toda la galvánica. Las ondas galvánicas. Sí. Y esto entonces va a estimular el crecimiento del cabello, va a evitar que se te caiga también. Va a evitar todo eso, te lo va a engrosar, te lo va a hacer crecer y va a evitar que se te caiga. Díganme, mis amores, ¿cuál de las máquinas que les había yo mostrado tenía esto? Este es uno de los plus que se me hace maravilloso porque ustedes saben que además de que les recomiendo un montón de productos para la caída del cabello, que también obviamente se pueden combinar el shampoo, etcétera, para mí no hay nada como los aparatos. Ustedes lo saben, que no hay nada como los aparatos y sobre todo si tiene, pues esta función está increíble. Ahora, ¿con qué otro cabezal viene? Para que lo conozcan. Vamos a ir con el cabezal de cuerpo. Vamos a ponerlo en nuestra máquina, vamos a apretar la opción número 4, ya te dice también el tiempo, y es el número 4, la del cuerpo. Esto que nos puede servir también mucho, si alguno de los brazos tiene un poco flojito aquí, se pone el gel para el cuerpo y vamos a pasar. Y vamos a endurecer para cuando querramos saludar a alguien, no haya ninguna flacidez. Nada se mueva. Y este es todo en su lugar. Díganme si esto no, ya está también más que todo en uno, porque ustedes saben que yo tengo otro aparato para el cuerpo, pero este ya lo incluye. O sea, está increíble. Y también lo puedes usar, me decía, es para la parte de la pancita, ¿no? Para la panza, para las lonjitas de aquel costado. Vamos a agarrar y vamos a acariciarnos. A barrer, a barrer. Yo en un video posterior, mis amores, obviamente les puedo enseñar paso a paso cómo se puede hacer, pero tenía yo... Bueno, y el último, este también, ¿este para qué sirve? Y vamos con el último paso, que es el cabezal, que es este, lo ponemos. Paso número 3. Paso número 3. Y es para las líneas de expresión, para las ojeras, para... Las patas de gallo. Exactamente, las comisoras que se nos hacen. Las cicatrices, va a empezar a ayudar a minimizar las cicatrices que tengan en el rostro o en algún otro lado. Así que esto también te viene. Es que está completísimo, mis amores. Manchas, acné, arrugas, placidez para el cuerpo en una sola máquina. O sea, está increíble. Y ese se usa con ese gel, ¿verdad? Con este, que ya te viene en el kit. Que ya viene en el kit. Todo se vende por medio de un kit. Y seguramente me van a preguntar qué incluye el kit. Así que, bueno, incluye obviamente nuestra máquina galvánica con todos los cuatro cabezales, los geles galvánicos positivos y negativos, un hidratante, que es el moisture mist, un H-Lock para limpiar y tonificar, el H-Lock Radiant Day, que es una crema, y el corrector de líneas de expresión. Este se usa con el cabezal pequeño. Sí les quiero decir que este es uno de los dispositivos más completos que he encontrado porque tiene aditamentos para manchas, para marcas de acné, obviamente arrugas, el cabello y el cuerpo en un solo kit. Además de que hasta el momento es el más económico que les he presentado, mis amores. Y lo mejor de todo es que lo pueden conseguir a meses sin intereses dependiendo de su país. Van desde tres hasta seis meses sin intereses. Entonces, si están interesados en adquirir este kit, por favor, mándenme un mensaje privado a mi Facebook o por mi Instagram, incluso a mi correo que les estoy dejando aquí y en la cajita de información. De verdad, mis amores, que este es uno de los productos más completos y también más económicos de todos los anteriores que les he mostrado. Pueden checar el precio en la cajita de información. Y recuerden que lo pueden conseguir a meses sin intereses. Miren, mis amores, yo sé que me van a preguntar. Déjenme les enseño porque esta ya se las había enseñado yo en uno de favoritos. No los quiero saturar demasiado de máquinas sin información. Me han pedido mucho. Este es de la misma marca. Este es, digamos que es el mismo efecto que usando el cabezal del cuerpo, pero con mucha potencia. ¿Cómo no? Exactamente. Porque esto sí es como para toda la... Es para todo el cuerpo. ...el abdomen y la pierna y no sé qué. ¿A qué nos ayuda este? Como a disolver la grasa, ¿no? Te va a ayudar a quemar la grasa. A quemar. A reafirmarte, a bajar centímetros de cintura ya a la primera sesión. Yo sí. Y si tienes arañitas, estrías, todas esas cosas, también te va a ayudar a eliminarlas. O sea, las estrías también. Este es buenísimo, el de línea de expresión para las estrías. ¿Ah, de verdad? Sí, te puedes poner esto de las estrías, te pasas la de cuerpo y te va a ayudar. Y ya se acabó. Bueno, mis amores, como pueden ver, son productos maravillosos que ya muchos de ustedes me habían estado pidiendo. Y hay tres razones principales por las cuales yo decidí presentarles este otro aparato. Una, ustedes me lo habían estado pidiendo muchísimo. Dos, funciona. Porque ustedes saben que a mí no me gusta enseñarles algo que no sirve. Y tres, porque yo había estado como un poco renuente a entender todas estas cosas, pues, de que... Estas empresas donde puedes hacer también negocio. Pero pensé en ustedes, mis amores. Entonces, yo sé que esta empresa, la naturaleza de esta empresa es un poco también de que tú puedas hacer tu propio negocio. Entonces, por ejemplo, en Perú. Si ustedes están en Perú y están interesados en comprar este tipo de aditamentos para usarlos y para hacer negocio, déjenme en los comentarios de aquí abajo, mis amores, porque se pueden presentar oportunidades muy interesantes. Ya está por aperturar Perú. Abre un mercado nuevo. O sea, es virgen, allá no hay nadie más que lo venda ni que lo use. Podemos hacer envíos a 54 países sin cargo. Así que ahora se va a sumar Perú, otro país más en Latinoamérica. 54 países, mis amores. Entonces, no crean que esto es un video hecho a la ventón. Estuve investigando muy bien. Esta empresa lleva más de 30 años, sólida, creciendo, constante. Y a veces se me parte el corazón que me dicen, Pau, es que yo vivo en Colombia y no puedo conseguir algún otro aparato que usas. Ah, pues, ¿qué creen? Este sí que se puede. Y que si estás en España y que si estás en Canadá y que si estás, es una maravilla, mis amores. Hay muchísimas cosas todavía, mis amores, que les quiero mostrar de la empresa. Estoy vuelta loca. Parezco niña chiquita en tienda de juguetes, de verdad. Estoy fascinada. Por favor, mis amores, déjenme saber específicamente si quieren un video donde yo les demuestre paso a paso cómo estoy usando esta máquina. Más adelante también, obviamente, la galvánica que es para el cuerpo y todos los cabezales que trae. Es una maravilla, de verdad. Y más que, si tú ya tienes algún otro de los aparatos que yo les comento, obviamente son buenísimos. Pero si no has hecho la inversión porque no has podido o porque no te habías decidido o porque vives en un país que no lo podías conseguir, yo les estoy presentando por eso esta opción, mis amores. Es una maravilla. Yo estoy fascinada con todo lo que me está contando Fer. Y pues nada, mis amores, de verdad les agradezco muchísimo por haber visto este video. Muchísimas gracias a ti, Fer, por acompañarme aquí en el video. Y de verdad, mis amores, yo sé que se van a desembocar un montón de preguntas relacionadas con este aparato. Déjenmelas todas en sus comentarios porque vamos a hacer un video de seguimiento, vamos a platicar, vamos a verlo en acción. Así que, pues nada, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a Fernando y a mí a seguirles haciendo este tipo de videos. Muchas gracias de nuevo, Fer, por acompañarme. Y pues nada, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.